Diego empieza esta vuelta y es que son las 2 y 3, el tren está a las 2 y 16, normalmente me he hecho 15 minutos, vamos a ver si le llego al tren, como ahorita Llegamos, cansadísimo, estoy mamado tanto por el frío, con congestión nasal ya, ya va a llegar el tren, voy a mostrar lo que es Mousse mi niño, vamos pa' Mousse El se llama Edo, es mi mejor amigo, es el padrino de mi boda y ahorita estamos en Mousse, les voy a mostrar un poquito lo que es Mousse, para mi me encanta Mousse, es una pequeña ciudad en la parte que se habla francés y como gran parte de Europa, muchas de las calles son medievales, incluso el enciderado dentro de la propia ciudad es muy, muy típico La Garde Mousse y también, aunque crea que solamente pasa en Sudamericano, aquí también llevan mucho, mucho tiempo construyendo eso y todavía no lo han terminado Todas estas ferias que están acá, es muy típico verlas en pueblitos, cada pequeño pueblito va a tener estas ferias que realmente son muy cool Acaba de llegar acá, el viejo Dani ¿Qué tal? Estamos en Mousse, la capital de los jóvenes cabrones Este lado donde estamos ahorita es el jardín de Mousse, lo que más me encanta de este tipo de lugares es que es muy tranquilo, que está muy bien conservado, son cosas que de verdad uno aprecia como turista al llegar a estos lugares Esta catedral que estamos viendo acá, comenzó su construcción en el siglo XIV, exactamente en 1450 Otra cosa muy cool es que toda la arquitectura es una arquitectura muy gótica, realmente como arquitectura, y lo han escuchado varias veces en este video, es que me gusta muchísimo por el estilo medieval Qué loco, eso es lo que hacen con ese carro cada año, en una feria que se llama el Dudú Esas que están ahí son unas gárgulas, unas gárgulas muy parecidas a la iglesia de Notre Dame El Befrois siempre va a ser el punto más alto de la ciudad, y eso existía era para dar noticias, si había noticias de emergencia como incendio o en momentos de ataque Este lugar específicamente me gusta porque cuando yo le propuse matrimonio a mi esposa, el video lo hice desde acá Ahora se lo voy a poner para que vean cómo fue que le pedí matrimonio ¿Por qué es que te traeré? Porque todo el mundo ha un sucré Al otro lado, viene por la parte de la esquina de ella Y no restó poco de todo ¿Qué es lo que me está pasando? Esto se estánicando Ah, ah, ah. Fue muy, muy, muy cool. Pero tenía rato, tenía rato que no venía por acá. ¿Qué tal le pareció? Puta, super, fantástico. Excelente, maravilloso. ¿Le gustó por qué? Ah, puta, se mira bien, vergón, los colores, más ahorita como está el cielo. ¡En otoche! Puta, se mira. Se ve muy cool, ¿no? La caliente. People, ya se ve, vamos a darle por final. Esto es Moon, de verdad me gusta mucho, me gusta mucho. Es uno de los primeros pueblitos que yo vine a vivir acá. ¡Eh, tiene navidad! Fue aquí en la estación de tren. La máquina donde uno compra el ticket no estaba funcionando. Porque si me piden el ticket dentro del tren, me pueden cobrar una multa. Parte de que la máquina no funciona, normalmente uno toca acá. Debería entrar. Ya he tocado varias puertas, ninguna abre. Pero no sé si eso es porque no están los tickets todavía. Voy a devolverme a ver igual. People, éxito. La máquina funciona. ¿Pillan cómo es la vuelta? Aquí, acá está. Vamos a ticket. Yo vivo en loans. Está uno, todo bien, sí. 310, todo bien. Está. Vamos a pagar, people, men. Pago urgente, ustedes no pueden ver aquí gran cosa. Está acá está. Todo bien, todo bien, papi. La vuelta, por favor, mi niño. Todo bien. Y por acá me lo voy a hacer, popó. Está acá está, mis peces. Man hizo popó y nos dio un ticket. Gracias, máquina. Gracias porque estás funcionando. Yo aquí en Bélgica me transporto en bicicleta. Me sirve mucho, aparte es pegable. Ahorita la van a ver cómo la transporto. Ahorita la van a ver cómo la transporte está en bicicleta. Ahorita la van a ver cómo la transporte está en bicicleta. Ahorita la van a ver cómo la transporte está en bicicleta. Ahorita la van a ver cómo la transporte está en bicicleta. Ahorita la van a ver cómo la transporte está en bicicleta.